Yo no creo que pudiera cortarla ni quieta sobre una tabla de cocina con un cuchillo de chef. Él lo va a hacer en pleno vuelo con una espada de samurái. Una persona normal no tendría la mínima posibilidad de ver la bala. Así que vamos a utilizar la cámara lenta para ralentitar la acción 250 veces. He oído algo. La única forma de saber si Machi-san ha cortado la bala por la mitad es mirar la grabación de la cámara. ¡Casi! Le han faltado unos milímetros para cortarla por la mitad. Que haya tocado la bala ya es algo extraordinario. Este es el proyectil que Machi-san ha resultado no es lo suficientemente bueno para Machi-san. Para él es una cuestión de honor. La he oído pero no la he visto. He visto el destello de la hoja de la espada. Vamos a ver la grabación. Quiero ver a cámara lenta si Machi-san ha logrado algo sobrehumano. Chris, ¿se puede ser un operador? He se usado por el espíritu de la humanidad. Y expenditure. ¡Ah! Gracias por ver el video.